Elección de la vice de Cabildo Abierto en medio de agucheos. Cabildo Abierto oficializó en su Congreso Nacional la fórmula electoral para octubre, en medio de tensiones entre el líder Guido Manini Ríos y el Espacio de los Pueblos Libres, liderado por Eduardo Radaeli. Lorena Quintana, del Ministerio de Salud Pública, fue elegida candidata a vicepresidenta con 338 votos, superando a Rosana de Oliveira, quien obtuvo 121. Hoy es el momento donde dejo que sea la referente del encuentro nacional mexicana. Y paso a ser la referente de todo, a mil nombramientos. La confrontación era previsible debido a las diferencias sobre las candidaturas y decisiones previas de Manini Ríos. Finalmente el Congreso aprobó la memoria, balance y el programa de gobierno, a pesar de las objeciones de Radaeli, quien pidió más tiempo para discutir el programa. En su discurso Manini Ríos llamó a la unidad y anunció un nuevo congreso para diciembre para revisar el estatuto del partido que estuvo en discusión. Gracias. Gracias.